Buen lunes a ti que vienes a beber de la fuente de la palabra. Tened valor, yo he vencido al mundo, dice Jesús a sus valientes discípulos en aquella última cena. Lo repite en el Evangelio de hoy tomado de San Juan que dice así. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús, ¿ahora creéis? Pues mirad, está para llegar la hora mejor. Ya ha llegado en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Después de un largo discurso, los apóstoles se deciden a cortar a Jesús en su plática. Y lo hacen de una manera clara, que nos choca. Dicen que las palabras del Maestro son claras. Normalmente en el Evangelio estamos acostumbrados a ver cómo los discípulos precisamente no son unas lumbreras. Siempre entienden poco y mal las enseñanzas del Señor. De ahí puede venir esa pregunta un poco seca que hace Jesús. ¿Ahora creéis? El Rabino de Nazaret no pierde comba. Y ya que ha despertado el interés y el intelecto de los suyos, les hace conocer otra realidad, que va a ocurrir en pocas horas. La historia de la pasión se puede leer también como la hora del fracaso de los discípulos, que no sólo no entienden, sino que abandonan al que los ha reunido, al que les ha dado esperanzas, al que les ha llenado de sentido. Y aún así, Jesús no se queja, y comprende y comparte que aún en ese momento duro, en esa hora, no estará solo. El Padre estará con Él, aunque parezca lo contrario. En ese momento, en ese paso del mundo al Padre, encontraremos la paz. La paz que puso Jesús en este mundo y que nos da fuerza para seguir en esta lucha. Para poder vencer al mundo con sus mismas armas. Las armas de Jesús que se resumen en el amor y la entrega. Hasta mañana, en Dios Existe V.